¡Suscríbete! Porque esta rumba me da gozo, me da gozo, me da gozo No hay que esperar, hay que vivir la vida contento para sentirte feliz Prepárate ya que para la buena rumba hay que aprender a bailar Porque esta rumba me da gozo, me da gozo, me da gozo Porque esta rumba la llevo a Dominicana, a Perú y al Ecuador también La rumba me da gozo, me da gozo, me da gozo A mi Venezuela, a Colombia y a la isla de Borinca en Puerto Rico La rumba me da gozo, me da gozo, me da gozaré A Costa Rica y a Panamá, que no se queden atrás porque allá yo llegaré La rumba me da gozo, me da gozo, me da gozaré Para bailar se necesita una buena pareja pa' bailar mi rumbita Baila lo sabroso que quien toque es Gale Tome la gozo, bailalo ahora con la punta y el pie Tome la gozo, no tengas los zapatos al revés Tome la gozo, mira que mi ritmo está calencioso y bien chévere Tome la gozo, pero yo quiero, yo quiero que bailen Tome la gozo, quiero que todos disfruten Tome la gozo, con la elegancia con la que toca el grupo Gale Tome la gozo, vamos todos a recordar Tome la gozo, esos tiempos del mar de Dios Tome la gozo, allá en Nueva York cuando bailaban en un solo pie Tome la gozo, allá en Nueva York cuando bailaban en un solo pie Claro que sí ¡Nos vemos el GPS! Tome la gozo, wiring con la corrija para caer plate am Bears, rom aeros Tome la gozo, wiring con la ruptura Tome la gozo, wiring con la ruptura Tome la gozo, homogeneous, creo que a trend Tome la gozo, recruiting con la ruptura Tome la gozo, Stick, a mazo, supervised Más not, 100ях,话égara, Tome la gozo, camera, presa Font, orient, smiley con la bating Si fue un hecho, permiso es un hecho, una glamour, Y llegó la salsa Con un jugo de agua para los doy 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 Con mi gozadera me voy Con un jugo de agua para los doy 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 Con un jugo de agua para los doy